Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Vamos con el siguiente entrenamiento. Material, solo vamos a necesitar una silla, ¿vale? El entrenamiento va a consistir en 7 ejercicios. Una vez terminados los 7 ejercicios, descansamos y lo volvemos a repetir. Un total de tres vueltas, ¿vale? Empezamos calentando. Hace tres ejercicios de calentamiento, ¿vale? A por ello. Empezamos. 15. Repeticiones junto a la pierna. Y quince. Cambiamos la pierna. Y quince. Genial. Ahora, separación. Hago función. Y quince. Genial. Cambiamos la pierna. Y quince. Seguimos con el calentamiento. Vamos. Seguimos con el cerebro. Bahía. La última. ¡Genial! Esto sería el calentamiento. ¿Vale? Empezamos. Lo dicho. Siete ejercicios. Empezamos por el primero. Quince repeticiones cada ejercicio. ¿Vale? Empezamos. Sentadillas a una pierna. Pierna extendida. Y bajamos. Nos sentamos subiendo. Quince repeticiones. La última. Genial. Cambiamos de pierna. Vamos. Eso es. Tres. 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 5. Genial. Segunda ejercicio. Ya pulgas. 15 repeticiones. A por ello. y ¡No hasado un insulto! ¿Sí? Y tres. ¿Y dices? 肯定 confund bene. Cambiamo, là, PPANA! Vamos 15 Y 15 Genial ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? Tercer ejercicio Vamos a hacer trece ¿Vale? Igual, 15 repeticiones Y 15 Genial Vamos a por el cuarto ejercicio Escaladones con las manos encima de la silla 15 segundos Eso es Muy bien Vamos a por el quinto ejercicio ¿Vale? Elevación de caderas a una pierna A ver si te hablas Tienes De la silla 90 grados Y subimos 15 repeticiones Ponca la pierna Y subimos No 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 En No 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 y quince eso es genial sexto ejercicio vamos a por él ponemos lateral a la silla ponemos el pie encima piernas estiradas y doblamos quince quince diez quince quince camina 11, vamos, 14 y 15, vamos a por el otro ejercicio, lo tenemos hecho, ahora come, aceptamos, nos agarramos sin hacer rima, y este es el demo, vamos, vamos, 15 segundos, eso es, muy bien, estos serían los 7 ejercicios, ahora descansaríamos 90 segundos, y lo volveríamos a repetir, un total de 3 vueltas, ¿vale?, un saludo compañeros, oh, 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 oh.